Muy buenas a todos, aquí estamos con las matemáticas y la música. Vamos a ir subiendo la melodía que os va a sonar. Aquí está la base y aquí la melodía. Y ahí están las matemáticas para que coincidan las dos. Ahora al subir. Hemos acelerado la base un poquito a 155, suele ir a 150, pero hemos bajado la melodía porque suele ir siempre a 160. Vamos a ver qué tal quedan. La historia de nunca acabar. The NeverEnding Story. Vamos. 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 The NeverEnding Story. Gracias por ver el video.